Estoy intentando guardar la compostura Oh my god ¿Cómo te sientes, Lin? Así Ok Yo, you want me be in the east Yuh Yo, you want me be in the west Yuh Yo, you want me be on the block Yuh Yo, you want me be in the spot That's the way it is That's the way it goes It's just a deuxième It's a terrible That's the way we like it Don't complicate No need to fight, just to fight it Hola, hoy es domingo primero de julio y estoy toda emocionada porque el día de hoy ya salió la entrevista que nos hicieron en el periódico de La Nación, Asuna, Lin y a mí y voy a ir a comprarla y estoy muy emocionada Hola, venden a La Nación, sí Aquí llevo a La Nación, ya quiero ver la nota y llanto vestida de bride, estoy muy emocionada Bueno, ya estoy en la casa, creo que escogí una mala localización porque casi no me veo Aquí estoy, aquí estoy con La Nación, vamos a ver la nota ya así en periódico Ok, aquí está la revista, aquí es donde aparecemos Ay, qué bonito Está muy bonita Aquí está la nota Estoy demasiado feliz, estoy demasiado feliz de haber compartido esto con las chiquillas Fue, fue muy, fue muy, muy bonito, de verdad que sí Bueno, la nota yo la había leído desde ayer porque salió primero en línea para que todo mundo la pudiera ver, hay un video súper bonito, así que siento que no me veo nada Así que si ustedes quieren leer la nota se las voy a dejar en la cajita de información Para que vayan y la lean y le den muchísimo, muchísimo, muchísimo amor Esto es súper bonito porque es muy especial porque, bueno, Booktube es una comunidad pequeñita Obviamente no somos como los otros youtubers, súper, súper grandes que tienen como millones y millones de suscriptores y leyendo la nota ayer nos dimos cuenta que aquí en Costa Rica la población lectora es muy pequeñita Según una encuesta que ellos tienen, que ellos publican en la nota más del 50% de los costavicenses no lee ni un solo libro al año Ni uno, chiquillos, ni uno Y eso pues también cabe contar que del otro porcentaje de las personas que sí leen tal vez leen un libro al año, dos libros al año O tal vez lo hacen porque tienen que leerlo y no lo hacen porque disfrutan leerlo Así que, sí es como una cifra un poco preocupante diría yo porque leer es tan importante, hay unos videos muy chivas de todos los beneficios que le da a las personas la lectura que también se las voy a dejar en la cajita de información o si no, también va a estar apareciendo por la videoinformación Y sí, estoy muy contenta, de verdad que sí, estoy muy muy... Esto es algo que yo no me imaginaba jamás en la vida Yo creo que desde que empecé en Booktube es como... Son cosas tan bonitas las que han ido pasando que yo de verdad yo... No, no me imaginaba que nada de esto iba a pasar Más cuando uno empieza simplemente con las ganas como de compartir, de conocer personas y salir en La Nación, en la revista dominical, es como... ¡Wow! También hice lo que aconsejó René Montiel en su video cuando... Yo creo que es aquí donde... Hice lo que recomendó René Montiel en su video cuando ve la aparición en la revista Viva Comprar varios periódicos También estoy demasiado contenta porque Luana fue a comprar La Nación y ya nos mandó una foto Estoy muy realizada, de verdad ¡Ay! Estoy diciendo como un montón de cosas y no estoy llegando a ningún punto Estoy muy feliz, estoy muy agradecida con todas las personas que están aquí en el canal Con todos los que nos apoyan Esta es una nota súper bonita porque yo creo que aparte de ser... Lin, Yo, Zuna... Más bien es como toda una nota para Booktube Lo cual es súper importante que por lo menos las personas sepan que existe esa comunidad de personas Que estamos compartiendo lo que nos gusta, que son los libros Que los libros no son aburridos, que lo hacemos por pasión, que lo hacemos porque nos gusta, porque lo disfrutamos Que leer es chiva, chiquillos, que leer es divertido Que leer son tantas cosas tan bonitas Así que también estoy muy contenta y muy agradecida por eso Espero que Booktube aquí en Costa Rica siga creciendo muchísimo Que cada vez existan más Booktubers, que cada vez existan más personas compartiendo lo chiva que es leer Y ojalá podamos motivar a otras personas a que también lean Y estoy muy agradecida, muy, muy, muy agradecida, chiquillos Muy agradecida con todo esto, de verdad Estoy sumamente feliz de haber podido compartir esto con Zuna También muchísimas gracias a la librería internacional Que pues ellas nos brindaron el lugar para hacer la entrevista Y estuvieron súper amables con nosotros ese día Y sí, muchísimas gracias Llevo mucho rato hablando Así que espero que la lean, de verdad Espero que la lean Y si ustedes compraron La Nación hoy Les agradecería muchísimo que me manden una foto Me haría súper, súper feliz Y si no, entonces la notita está aquí en la cajita de información Para que vayan a darle agua Y los quiero mucho, 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 mucho Y nos vemos en un siguiente video Chao